Música 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 ¡Venga! 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 Me dice enamorado, pero tienes que sonar mejor Pero no tienes que ser mejor Pero con suerte no me voy a entrar con nadie O no me derrame la muerte ¡Venga! 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 ¡Ajá! 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 ¡Dejón de marito! Soy de Rosaca, llegador del Cerro de la Zona Soy de Rosaca en la zona, no creo que me ha marido A lo que he comprometido cuando resulte panzona ¡Ay! ¡Vamos por acá! Están dedicando los celulares para los de las cinco esquinas ¡Celularazos! ¡Ay, chaval! ¡Vean por lo que rollo se vieron para ganar! ¿Quieres, muchachas, fuerte? ¡Arriba las mujeres soldadas! ¡Esa gente que viene de Rivas en California! ¡A mi papá de Primi, a mi papá de Andrea! ¡Esta es la familia! ¡Venidos a la gala! ¡Vamos a Pichuacán, pues! ¡Para que vayan a estar muy locas, que ya no las aguanto! ¡Fierro para la crecer! ¡Vamos a Pichuacán, pues! ¡Fierro para la crecer! Esa murió tapurada la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la bola de la maripita Esa murió tapurada la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la maripita Esa murió tapurada la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal Donde vino a ser el nido la traje de mi chacal No se me monte, mi cacho 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 No se me monte, mi cacho